Yo soy Pablo, soy mexicano, tengo 35 años. Llevo estudiando diferentes tipos de filosofías orientales ya 10 años. Lo que les voy a enseñar hoy es Kriya Kundalini de acuerdo al linaje de Shivananda, donde se activa el cuerpo energético a través de diferentes ejercicios. Esto es Mudra, Vanda, Asana y Pranayama. Y el objetivo principal es despertar Kundalini, que es nuestra parte femenina, nuestro de Life Source, donde está todo el Prana, que está en los primeros dos chakras. Entonces despertamos Kundalini para que suba por el canal central y se una con Shiva, que es nuestra parte masculina, y en ese momento deje de haber una dualidad interna y se llega a un estado de iluminación, a un estado de libertad. Así que, en realidad, te haces ir a un momento espiritual y divino espiritual. Cuando aprendemos a activar y a encender estos puntos energéticos dentro de nuestro cuerpo, toda nuestra vida alrededor empieza a cambiar. Entonces, cuando activamos la parte sutil, la parte energética, y dejamos la mente en blanco y nos volvemos seres mucho más iluminados, seres de luz que realmente somos, cómo toda nuestra vida empieza a resonar en una fricuencia mucho más sutil, mucho más bonita. ¡Gracias!